Esta es la mamada Si Hola chicos y chicas muy bien Bienvenidos a mi canal Espero que estéis super super bien Yo soy Estal Martínez Para los que no me canoficáis Hoy me voy a Pópolis de Cullera Aunque muchos me habéis preguntado Que si me voy a Sevilla Que si me voy a Villanueva de no sé qué Hay que estar en Madrid Y me voy a Cullera He levantado, está la broma ya arreglada Tengo unos kilos de mierda, me tengo que arreglar Y me falta menos de media hora para estar En el metro, cogerlo Y coger el tren En la estación del norte Que vais a ver todo el recorrido Me duele un montón la vida Y está el cielo nublado ¿Sabes? Tengo ganas ¡Córre! ¡Muy gracias! Ay, como si fuera aquí le caía y todo ¿Faltan cuánto? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos faltan? No sé que horas es, sale 34 Ya vamos tarde ¡Qué guapo que estás! ¡Qué guapo que estás! Hemos llegado aquí a la estación del norte Y vamos a coger el tren Me sigue doriendo la vación Y aún está nublado Música 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 y cuando lo que es la puerta la puerta bloqueada ya estamos sentaditos y estoy al lado de la ventana estamos en un... me dicen que cuando hemos bajado no está el autobús aún, no está casera y no hay ningún restaurante ni más aquí está la Coca-Cola y está con mi mano la amiga, hola ¿está aquí o no? está el tonto pues nada, nos hemos tenido que sentar aquí a esperar el... que oportuno voy a grabar está mucha calor tío y encima me voy a la barrio hemos ido al Lidl y... estoy tonta hemos perdido la película aún hemos ido a la Coca-Cola y no me he dado cuenta que estaba... me estaba dando la vacía y no he cogido eso y esto qué es? este es mi pan que me lo he cogido a secas, por si acaso y me han cogido purasanes... o sea, es que mirad la bolsa me he cogido a la Coca-Cola me he cogido a la Coca-Cola me he cogido a la Coca-Cola a engordar, ¿eh, gente? sobre todo el... picnic esperando al autobús vámonos espérate que el autobús tenga el supe para cargadores se vea se ve que sí se vea se vea se vea se vea se vea se vea no parece ni que esté hecho está muy blanco el otro está un poquito más hecho sí voy a comer el otro este se le llama el pan rustic no sé cómo me veo porque tengo el botón reactivado porque si no se me agasta la batería y no sé si va a haber enchufe de cargador del móvil del autobús estamos esperando aún son las... lo dejaré por aquí la hora que es hemos llegado a las 9... no me vi a las 10 y 20 o así bueno, por fin estamos en un autobús pero van a estar con los auriculares ¿qué estás escuchando? nada tete muchas gracias, es genial ya estamos aquí ya estamos en la cola pero... pues no, ya no estamos en la cola mira cuánta cola hay tío bueno, no se aprecia tío es ni de planes yo estaba allá y ahora estoy en la puerta porque mi padre es menos valido pues tenemos que estar por ahí o sea, yo estaba por allá pero estoy aquí a la entrada tengo mucha calor te lo juro o sea... nooo la gente que esté menos conmigo y... me haya visto por el barque mandando las fotos malas gracias ya estamos abriendo vamos a poner la zona y estamos donde las máquinas y las aseo luego grabaré un poco más porque tengo la funda me la he comprado por fin me tengo que cambiar este así está con la cámara esta la funda acuática se ve un poco mal pero... está en venta está en venta bueno, por lo menos va a estar un poco todo grabado hola hola buenos días otra buena tiendecita ¿qué tal? ¿estás bien? ¿y tú? he visto por tiktok ah, sí? ¿de dónde eres? de... de Gandía ah, eres de Gandía qué guay, aquí al lado más que uno sí, sí ¿cuántos años tienes? eh... me sigues en tiktok porque gané suerte ah, pues puede ser, puede ser bueno, pues cuando quieras te haces una foto conmigo o sea, yo estaré por aquí vale, vale gracias, adiós 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 está muy bien no hay jugadores que sí el padre está aquí con las lentillas que se puede hacer, tiene agua no, eso no va no hay que hacer vamos a poner esto en la gimnasio si queréis mmmm luego hago una encuesta por aquí yo por aquí no sé dónde no la voy a poner encuesta sobre si queréis rutina de gimnasio omega venga Esperemos que no se moja el móvil Madre mía, estoy grabando muchísimo Me va a tocar recortar mucho Pero yo lo grabo todo por si acaso, ¿vale? Vale, vamos a hacer un antes y un después Este es el antes Y ahora Ya está, ya está, hay gente Mamá, ya te puedes meter porque está súper bueno el audio ¿Qué te parece, Miquel? ¿Estás ardiendo? Ya, bueno, pues métete, corre, métete Creo que está más caliente Ha estado súper bien, te lo juro Pero es que me da miedo el móvil A ver, voy a probarlo, ¿eh? Una, dos Me está mirando todo el mundo, ¿eh? ¿Qué? Está buena, ¿eh? Voy a intentar Me veo, tío, es que esto es brutal Uno, ¿vale? Dos Tengo miedo con el móvil Tengo miedo con el móvil, se ha mojado Es acuático, también te lo digo Uno Dos Se ha mojado No, no se ha mojado Quiero una GoPro, tío Y una Sony ZV1 Ahí está, la gente de México, os quiero mucho Bájala, bájala ¿Allá abajo? No, 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 aquí no Que si me ponen como mal ¡Aaah, bájala! Suse Miguel, este es mi hermano que está muy peragulloso porque se ha comido un curazán Mira el pelo, no me puedes haber dicho Que tengo una curvita aquí aquí hay un escalón ay 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 cuidado cuidado hola hola me va a caer me va a caer pues ya estamos una cara tío no estoy viendo basta no 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 ay que es justo pensaba que era mi en las piernas hola yo tengo en las piernas y en las faldas hay otros padres y jose mi hera está ahí hola mira mira jajaja no modo turista en el bar saluda jose miguel mi madre me ha salvado la vida como siempre trayéndome el cargador y portátil estamos esperando no esto es mi comida como estoy un poco mal en la barriga no creo que me siente tan mal esta es tuya es cabajola normal si y esta también si hay pajita gracias este es el mio al final esto es aritos cebolla es de tortilla y es el de lomo con queso tu tienes hamburguesas especializadas solo para jose miguel ale aproveche amigos y 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 ¡Hola! ¡Hola! Que súper moja, ¿eh? Cuando me veáis, no os cortéis ni un pelo porque esta chica ha sido lista. Delay. Muy simpática. ¡Ya están las zonas! Bueno, se supone que nos tenemos que ir ya. Estamos seguimos los híos. Acabo de ver tatuajes. ¿Me hago tatuajes? ¿Sí o qué? Ahora luego lo veréis. ¡Sí! ¡Mira esto, tío! Mirad, hay un puñado. Aquí también. También algo. Me han dicho que dura de 7 a 12 días. Pero ya se me ha secado el pelo. Oh, menos mal. Porque ya uno pinta súper mal. Y aquí está mi mamá. ¡Mira qué madre mía! ¡Pero bueno! Y esta camiseta. A ver, enseña al equipo. ¿Dónde es? De Valencia, cómo no. Vamos a por lo de las taquillas. Ya nos vamos. Pero volveremos. Estamos en la salida. Porque se supone que va a venir el autobús. Ya nos va muy tío. Pero volveremos. Si no es este mes, estoy teniendo. Llevo nos repensando. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estoy mariada. No lo sé muy bien. He bebido agua. Tengo hambre. Bueno, 6 años de esto. Gracias para pagármelo. Mi perro ya me está ganando. Y... Con esta y un bizcacha, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete para más. Y... Dale like si te ha gustado. Aquí ha sido papá. ¡Os queremos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!